Mi bien, yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro Que ya no puede mi alma al grito que te imploro Te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión También quiero que sepas que ya hace muchos días Estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Paso mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas las esperanzas mías Que ya no sé ni dónde quedó mi porvenir Un saludo a María del Rosario hasta Zacatecas, México Esperemos que lo vean, es la cumpleañera De noche cuando pongo mis sienes en la ahumada Hace otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho y mucho al fin de la jornada En la sombra de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma al parecer Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros mi madre como Dios Bueno amigos, aquí seguimos en el cumpleaños de María del Rosario Imagínate, contratas a Manuel Eduardo Te cantas tus canciones y tus mañanitas Sé que te estás casando, mi bien no lo sabía ¿Qué quieres tú que yo haga? Rosario de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga? Con este corazón Esa era mi esperanza